Tía, yo nunca me liaría con el borejita shurman o rechulón pa' que luego se ento perraco, eh Y así, nunca digas nunca, eh ¿Cómo que no? ¿Es que nunca lo haría? Nunca puedes decir que nunca harás algo ¿Ah, no? No, porque nunca se sabe ¡Ja! ¿Porque tú lo digas, no? Pues mira lo que voy a decir ahora, nunca voy a hacerte caso Te repito, nunca digas nunca ¡Ah! ¿Para qué, eh? ¿Cómo voy a hacerte caso si estás muerta? ¿Se cumple que nunca te haré caso? ¿Sí o no? ¡Mardita bruja paranoica! Hay infinidad de frases típicas que mucha gente dice Pero... ¿realmente tienen sentido? Hoy me siento bastante rebelde y voy a mostraros el lado oscuro de estas frases sin pies ni cabeza Soy el único que no soporta cuando la gente dice eso de Nunca dejes de sonreír, no dejes que nada ni nadie pueda arrebatarte la sonrisa ¿Qué pasa? Ha... ha muerto la sobrina de la prima segunda de la madre de la prima de mi cuñada Joder... estábamos súper unidos Vaya, lo siento mucho ¿Te estás riendo? No, me estás vacilando Oye, de verdad que lo siento mucho Me tienes aquí para lo que sea Dale el pésame de mi parte de la prima segunda de la madre de la prima de tu cuñada Decir que hay que comer de todo es bastante ambiguo La palabra todo engloba demasiado Ay... me he quedado con hambre Ay, no, 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 no Ya he comido servilleta hoy y no es bueno abusar de los hidratos de papel Aunque este tiene vitaminas de defecación que la servilleta no tenía Y si la frase El tiempo lo cura todo Se tomara literalmente en serio Joey, llamo a una ambulancia Me estoy desangrando ¿Y por qué no has pedido ayuda en la calle y te has molestado en perder tiempo subiendo a casa? No se supone que te estás desangrando Tío, no te entiendo Es que... me han atracado en el rellano justo antes de entrar a nuestro piso Es que si no el Skies no tendría sentido y no se podría hacer Porque tú y yo en la calle los dos como que no podemos salir Entonces se ha hecho este apaño Bueno, en fin, que me desangro Haz algo, Joey Ah, tranquilo Si el tiempo lo cura todo Ya verás cómo se te pasa Pues ya morío ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues no sé, solo me apetecía fingir mi muerte estando medio desnudo Digo, que hay ciertas frases o expresiones Que se suelen usar para intentar animar o dar lecciones de la vida Pero que si te pones a pensar en ellas detenidamente Y aunque no os lo creáis Yo a veces pienso Un poquito Sí, un poquito Estas frases no tienen mucho sentido Si se os ocurren otras frases típicas que no he dicho Escribidlas en los comentarios y reivindiquemos todos juntos este mensaje Por un mundo sin frases estúpidas que se hacen pasar por sabias Jeje, pacigatos Un momento Mi muletilla final de los vídeos también es una frase estúpida que se hace pasar por sabia ¡Bucle! Dale el pésame de mi parte a la prima segunda de la madre de... A la prima segunda de la madre de la prima de tu cuñada Ya voy La palabra todo es un... ¡Bah! ¿Qué? Pero no te quedes ahí Yo creo que ya está ya no No te quedes ahí Mira el pésame de mi parte a la canal Yo le d효 a la pena No te quedes ahí No te quedes ahí